¿No me dijiste que un día le querías pagar a José María con la misma moneda? Pues ya le dije. Si se va ella, me voy yo también para que Romina esté contenta. Renuncio al pecado. Renuncio al demonio. Renuncio a la iniquidad que ensucia mi alma. Ya no hay espacio para José María en mi vida. Ni para alguien más.